Hernán Catalina, para el emprendimiento de esta semana nos adentramos en las montañas de Cundinamarca y visitamos el eco refugio Entre Palos, a 40 kilómetros de Bogotá. Este es un sitio perfecto para desconectarse del ruido y adentrarse en la naturaleza. Acompáñenme a ver la nota. Esto es un eco refugio, un sitio donde la gente viene a tener una experiencia diferente, a cambiar de escenario, a tranquilizarse, a relajarse, a estar en pareja o en familia. Esto empezó hace unos años porque hice una cabaña parecida en la calera y a todo el mundo que lo llevaba le gustaba mucho. Entonces apareció este bosque y con un amigo compramos el terreno e hicimos el proyecto. Hace básicamente tres años empezamos a construir y a funcionar. Sobre las montañas del municipio de San Francisco, en Cundinamarca, se empinan las cabañas de Entre Palos. Los ventanales están cubiertos entre plantas y árboles y evocan al Gran Escalona con su inspiradora Casa en el Aire. Sí, la idea es como el concepto de la Casa en el Aire que todos tenemos desde niños de dormir en una casa en el aire, dormir en una casa en los árboles. Entonces el concepto de estas cabañas están sobre cuatro palos, fundadas sobre cuatro palos en el primer piso es donde estamos, sucede la parte social, digamos, donde están las hamacas para la vista, para el relax. Y en el segundo piso es la habitación, una muy buena habitación, grande, con un buen baño y muy buena cama, muy buenas sábanas, muy buenas toallas, que eso es un buen hotel finalmente. Entonces así funcionan las cabañas. Las nuevas van a funcionar diferente, digamos, no son... Todas van a ser un poco diferentes para que haya diversidad de arquitecturas, digamos así. Para celebrar su aniversario, desconectarse de la ciudad o disfrutar de un momento especial, Entre Palos ofrece diferentes planes para todos. Bueno, se ha vuelto muy de parejas, de venir a disfrutar con la pareja, a celebrar con la pareja, pero también hay mucha gente que viene a hacer turismo en la región, que es una región con muchos destinos turísticos. Hay varios pueblos cerca, está San Francisco, está La Vega, está Villeta, hay ríos donde se pueden hacer deportes extremos, hay quebradas, hay caminatas, hay cascadas, hay un sitio donde se pueden ir a ver colibrís, muchos tipos de colibrís. Entonces es un sitio finalmente que tiene muchos recursos de turismo ecológico. No se pierda esta experiencia natural sobre la sabana y póngale fechas de plan perfecto para escapar de la ruidosa ciudad. ¡Gracias!